Hey, visita mi muro, quiero compartir contigo Hola amigos, el rostro de Dios es el título para hoy Esto es Visita mi Muro, yo soy Freddy Jiménez Proverbios 20, 29 dice así La gloria de los jóvenes radica en su fuerza Albert Schweitzer dijo en cierta ocasión Con 20 años todos tienen el rostro que Dios les ha dado Con 40 el rostro que les ha dado la vida Y con 60 el que merecen Supongo que tú debes de estar en el primer grupo Yo voy con pasos firmes hacia el segundo Y ambos estamos preparándonos para el rostro que tendremos cuando lleguemos a los 60 Quizás te estés preguntando ¿Qué significan las palabras que dan inicio a nuestra reflexión? El Dr. Schweitzer quiso decir algo como esto Muchacho, ahora que eres joven Tienes en tus manos un envidiable potencial físico, mental y espiritual Eres dueño del vigor necesario para alcanzar los más encumbrados logros Vives la etapa en la que puedes hacer todo lo que te venga a mano Porque los jóvenes son fuertes Porque como dijo Salomón La gloria de los jóvenes radica en su fuerza En esta etapa de tu vida Eres capaz de llevar a cabo todo lo que te propongas El poeta nicaragüense Rubén Darío Inicia su canción de otoño en primavera con esta frase Juventud, divino tesoro ¿En qué estás gastando ese tesoro que el Creador ha puesto en tus manos? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué utilizas tus energías? ¿Qué estás haciendo con el rostro que Dios te ha dado? Aunque a tu edad el paso del tiempo no parece ser un tema relevante No olvides que lo que hagas ahora determinará dónde estarás mañana Es decir, hoy, en este momento estás gastando tu tiempo Joven, este es el tiempo en el que debes esforzarte al máximo Aprovecha cada oportunidad para llegar a ser una persona culta Refinada, sabia, diferente del montón Un ejercicio que te ayudará a sacarle mayor provecho a este tiempo En el que disfrutas del privilegio de tener el rostro que Dios te ha dado Consiste en leer constantemente el libro de Proverbios ¿Por qué este libro? Porque el objetivo de ese genial libro es muy concreto Dar a los jóvenes inteligencia y cordura Con esas dos compañeras extenderás el rostro de Dios A las siguientes dos etapas de tu vida El hashtag para hoy Numeral Juventud y Numeral Decisiones Por supuesto, Numeral Esperanza Colombia TV Dios te bendice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!